Finaliza la jornada 32 de la Liga ACB, partido entre el Real Madrid y el Granada, con victoria para el Real Madrid. Díganos, ¿valoraciones del partido? Fue un partido muy difícil, sabemos que cuando el Real Madrid juega en casa es muy difícil ganarle. No hay muchos equipos, ni siquiera en la Euroliga, que vengan aquí y salgan con una victoria. Intentamos hacerlo lo mejor posible y mantenernos en la mejor posición para intentar ganar el partido al final. Pero es muy difícil, estoy orgulloso de lo que hemos hecho. ¿Qué pasó al final del segundo cuarto? El Real Madrid obtuvo la mayor ventaja en el partido. No sé, es como va el juego. Ambos equipos van en rachas y ellos estaban en una racha en ese momento. Para llevar el juego a su favor, solo tenemos que ver el partido, ver lo que hicimos y mejorar para el próximo partido. En el primer tiempo, en el tercer cuarto, Musa hizo un flopping. ¿Qué piensas de eso? No sé, no sé cómo responder a eso. Es como, para mí es malo para el juego hacer esas cosas. El Real Madrid es un gran equipo. Hacen cosas que no se supone que van a pitar jugadas a favor. Que no se supone que solo tenemos que jugar el partido de la mejor manera que podamos y hacer un gran esfuerzo para mantenernos en el partido y jugar limpio. Sabemos que el Madrid siempre va a tener rachas durante un partido y esos momentos son difíciles. Entonces hay que aguantar al menos al mejor posible. Pero bueno, es difícil por toda Europa. Entonces sabemos que hoy va a ser difícil para nosotros también. Pero de nuevo, creo que hemos aguantado bien y competido la mayor parte del partido. ¿Qué te pasó exactamente en la nariz? Una uña con Facu, pero nada importante. Tiros precipitados y falta de comunicación en el equipo en el tercer cuarto. Sí, puede ser. Puede ser que el tercer cuarto no ha sido el mejor. Aquí han rompido el partido un poco y hemos intentado volver en el último, lo que hemos hecho. Pero sí, de nuevo van a tener rachas. Pero es verdad que nuestro peor momento en el partido era en el inicio del tercer cuarto. De hecho, en el inicio del tercer cuarto vemos a un Musa que hace flopping. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que los jugadores del Real Madrid es normal que hagan flopping? No, es parte del baloncesto. El gesto era peligroso porque hay el codo que viene y a veces te protege. Entonces no creo que sea nada voluntario. Entonces no, ese tipo de cosas pasan en el baloncesto. Es un deporte con mucho contacto y entonces nada. Quedan solo un par de partidos. ¿Los veremos en la posición de descenso o no? ¿Qué opinas? No te voy a contestar otra respuesta. Vamos a pelear por todo. Vamos a darnos nuestra vida para ese club, esa afición. Se la merece, el club lo merece. Entonces lo que podemos hacer es dar el 200% y pelear. Porque no imagino que este equipo en segunda no se lo merece. Sí, sabemos que al final jugar contra el Real Madrid durante los 40 minutos tendrá momentos después de mucho acierto. Y bueno, yo creo que el equipo ha estado bien mentalmente. Cuando hemos salido el tercer cuarto, al final del tercer cuarto, devolvimos a meter en el partido. Que también es complicado cuando un equipo ya se te pone 15, 20 arriba. Y lo hemos hecho. Pero bueno, es lo que te digo después. Yo creo que la situación a lo mejor del momento de tirar un triple abierto y meterte a cinco, pues lo hemos fallado. Y eso, bueno, luego ellos cogen el rebote, te meten una y ya vuelves a estar ya remolte. En ese punto clave que tuvieses de final del tercer cuarto y principio del último, ¿qué les dijo el entrenador para que hicieran ese cambio? No, pues casi como ya hemos trabajado el partido durante la semana, ¿no? Que creyéramos que eran nuestras opciones, que íbamos a tener nuestras opciones. Y así ha sido. Y que siguiéramos manteniendo, pues, el nivel físico alto como ellos. Y al final, bueno, lo que te digo, nos vamos con sensaciones, al final, malas porque pierdes, pero buenas, creo, para afrontar estos dos partidos tan importantes que nos quedan. Hubo una disputa entre Scott y Jul. ¿Qué pasó exactamente ahí? La verdad que no lo sé, yo estaba en ese momento en el banquillo, pero bueno, al final son cosas que pasan durante el partido y no hay que darle más importancia. ¿Y qué opinas del flopping de Musa empezando el tercer cuarto? Parecía muy normal entre los jugadores del Madrid. Sí, la verdad que lo han ido a revisar los árbitros y tampoco han... Normalmente, ¿no? Si algún jugador intenta engañar al árbitro, que es técnica, no se le ha señalado, pero bueno, tampoco al final no se tendrán en su criterio los árbitros y así. Nosotros intentaremos evadirnos un poco de todo esto y centrarnos en el partido. Quedan solo un par de partidos, ¿llegarán a posición de descenso o se salvarán? No, yo confío en el equipo, confío que vamos a salvar la temporada. Yo creo que casi, creo que no hemos estado nunca en posiciones de descenso durante todo el año y creo que no sería justo ahora que quedan dos partidos entrar allí. Dependemos de nosotros mismos y vamos a afrontar esos dos partidos con la máxima energía e ilusión para sacarlo adelante. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.